Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es el hacer de fábrica desde el modelo de Koury, tu T-Tablet. Para eso hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de T-Tablet. Entonces mantenemos presionados los dos botones, esperamos un poquito. Y cuando te sale este error, para saltarlo, hay que mantener presionado el botón encendido y pulsar a la vez el botón subir el volumen, de esta manera. Y ya estamos en el modo RECOBRI. Para navegar en este modo, usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido, y de estas opciones, seleccionamos esta, Wapedata Factory Reset. Confirmamos entonces, luego seleccionamos esta opción, confirmamos otra vez, esperamos hasta que se introduzcan cambios más abajo en la pantalla, y después de eso seleccionamos la primera opción. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar el botón encendido para confirmar Reboot System Now, y esperamos. Y como ves, el proceso resete completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!